¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare Bueno, estamos en mi mapa favorito de este modo tiroteo Vale, tenemos el flanco izquierdo No aparece por lateral Vale, tenemos que tomar la altura Muy buena compañero Muy buena compañero, muy buena Le he hecho 90 de daño, le he quedado a 10 Bueno, no, no tiene por qué Mira este, toma Nice, my friend, nice ¿El tío ha hecho en total cuánto? 110 de daño, claro, obvio Yo hago 90, pues el resto es 110 Vale, derecha limpio Tira un coste al monotope Vale, muy bien, muy bien No sé cuánto le ha quedado, pero... Nice Ah, no lo ha tocado además Vale, por el daño podemos ver que no lo ha tocado, ¿vale? Que ha matado antes a uno What? No, no lo entiendo, no lo entiendo El daño no lo entiendo, la verdad ¿Esto qué es? Una escopeta, tú Vale, una derecha ¿Dónde está el segundo? ¡Vámonos! ¡Let's go! Vamos, venga, venga Está guapísimo como explota, ¿eh? Joder, hermano Oh, Dios mío ¿Cómo se llama? Escopeta R9 Nunca la había visto O sea, haber visto así, pero no ha jugado nunca Vale, ¿cuánto me ha quedado? ¿Nina vida? Ah, 49 Vale, buena Lo ha desintegrado, tú Muy buena, tío Qué buena Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Hemos timeado bastante bien el tiempo de entrada Porque digo, venga, compañero, venga Justo él le ha disparado y yo ¡Pum! ¡Buah! Qué buena, tú Vale, de momento no he muerto Eso es muy buena señal La P90 Pues a tope rusió Igual voy por arriba Ya que este arma es de lejos No es que sea una maravilla, la verdad En la que he fallado No hay balas Vale, tenemos que tomar Recarga Hostias Ah, qué rabia, tío Qué rabia Estaba sin hacer nada, ¿verdad? Nada, el tío lo ha hecho muy bien también Lo ha hecho muy bien Bueno Me han fastidiado esta pequeña No sé Esta pequeña rachita que llevaba De cero bajas ¡Uah! No lo veía, tío Está arriba Muy buena, compañero Muy buena Estamos destrozando Muy buenas ¿Cómo es? Sokolov Tienes un nombre más de ruso, compañero Ronda decisiva Pues tendrá que ser nuestra, entonces Una ronda más Destruidlos La pistolita Venga Arriba Recargando Cegadora lanzada No queda nadie Salvo tú Cargada Recargamos No lo veo Muy buena Muy buena, tío Muy buena Vamos Hostinga ¡Vamos! ¡Venga ahí! Qué buen flick, eh Y a cabeza además, eh Mis dieces, amigo Mis dieces Nice Qué buena, tío Me ha gustado Me ha gustado Vale, primera partida La verdad es que bastante bien Hemos destrozado aquí en Contra los compañeros Vale Tenemos cositas para la P90 Y por cierto, si me preguntáis Como en comentarios y tal Que he visto de Caramelo, ¿por qué no juegas en el modo 5 vs 5? U otro modo Porque realmente los otros modos Es como que No me gusta jugar contra camperos Sinceramente No me gusta jugar tan Defensivo Como podría jugar en cualquier otro modo Vale, y por eso me gusta mucho jugar a este Porque son partidas cortitas Son partidas que Literal es eso O sea, es Disparar, disparar y disparar Vale, tenemos una prema de Además bastante tocha Que lleva bastante jugando ya Nivel 34 y nivel 28 Bueno, la verdad es que bastante bien A ver, bastante Todo esto lo estoy grabando el día El primer día que sale todo, ¿vale? No sé cuándo lo veréis Supongo que habréis subido un vídeo diario De Call of Duty Pero bueno Nice Very nice, compañeros Very nice Vale Por cierto, ya sabéis que tenéis Para comprar Uy Gulag El gulag Las duchas del gulag Nunca he jugado aquí Ya sabéis que tenéis Cositas para comprar En el EVA Por ejemplo, este juego lo tenéis Bastante baratito en PC ¿Vale? Si hay case Porque se suele agotar bastante fácil O si no La de Serigl Esta, sí Nunca he jugado en este mapa Pidame un poco Pidame un poco de No me sé el mapa, ¿vale? Una Muy buena Muy buena, tío Muy buena Tete, para no saberme el mapa Lo he hecho muy, muy bien Tío Yo he pillado, tío Un carrera Sin posibilidad de que Podría hacer nada Vale Me gusta Like it Lo he dicho También tenéis las tarjetas Prepago para Playstation Playstation y para Xbox ¿Vale? Os van a ser mucho más baratos aún así ¡Oh, qué rabia, tío! ¿Que me ha tirado? ¿Que ha explotado? ¡Qué rabia, tío! ¡Ha explotado algo, tío! ¡Ah, y mata con pato, tío! ¿Y ese flick la ha hecho? What the fuck Nice Que se ve extraño, tío Vaya flick que la ha hecho Desde cadera, tú ¡Uy, una UCI! ¿Esto cómo dispara? No sé cómo dispara esto ¡Uy, una escopeta! ¡Ah, que estaba aquí! ¡Qué rabia! ¡Ay, qué mala suerte, primo! Es lo que tiene el desconocimiento De mapas, ¿vale? Que no te enteras Ni de medias De la UMP Tiene la mira de la UMP Bueno, la UCI Nuevamente la UCI Vale, tenemos C4 No, no No tira todavía ningún C4 en el juego, ¿eh? Tiene metis, tío Vale, falta el del fondo Muy buena Me gusta, me gusta ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡I like it! ¡Uf! Un dragón off En estos mapas Además, me acuerdo que Buah, tío He fallado O sea, el primer pico que he hecho Lo he hecho fatal, tío A ver Sí, eso el pico fatal Porque he salido Y no he visto el lateral derecho Entonces pensaba que no venían, tío Vale, muy bien, compañero Vale Que esta película es de... La... La jungla La fortaleza Jungla de cristal No me acuerdo de qué es esta película ¡Ah, qué rabia! Ha apuntado Ha dejado apuntar y justo le ha salido Bueno, venga, 3-2 No preocuparse No preocuparse Aquí nos han ganado Por el hecho de... Bueno, desconocimiento Y porque lo he hecho mal Y lo he hecho bastante bien, la verdad Vale, tenemos nuevamente dragón off No me lo esperaba para nada, tío Que estuviera el tío campeado Mierda Además llevaba así todo el rato ¡Qué rabia! 3-3, empate No podemos permitirlo, gente No podemos permitirlo Demon Dogs ¿Qué what the fuck? Vámonos, son nuestros Vamos, venga, vamos Con armas así en plan agresivas Uf Me siento muy cómodo ahora Con rifles y tal Es como que juegan muy superior a mí En ese sentido Pero no por disparos Sino por posicionamiento Ya sabéis que en este juego Y en casi todos los shooters El que gana o el que mata Es el que está mejor posicionado ¿Qué me destroza, tío? ¿Qué me destroza, tío? Creo que me he pegado yo mismo Yo solo con la cegadora 4-4 Ah, no puede ser, hermano ¿Este? ¿Quién es este? Shock Limited No, este tampoco es malete No es malete Ay, PQM Muy buena Muy buena Es lo que he dicho El que antes se posicione Gana Vale, yo fíjate No lo había visto todavía Y ya estaba disparando ¿Sabes? Muy buena, hostias Ronda decisiva 5-4 Vale, ¿qué armamento me dejará? El mismo Sí Un K98 Está arriba el cabrón Está aquí Qué rabia, tío ¿Me ha tirado la cegadora Están tomando por saco? Ay, qué rabia No sé cuánto día estaba, eh Pero estamos pegando Una buena paliza aún así, eh Mi compañero lleva tres Y yo llevo nueve, tú A lo que me refiero Con una paliza Vale, todo o nada Las famas 5-5, ¿verdad? Vale, hermano Tenemos que hacerlo Muy buena, hostias Muy buena ¿Qué tengo aquí? Quítalo ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No me lo creo ¿Qué dices? Pero y esta pistola Que no disparaba Ahora de ráfagas Qué rabia, ¿no? Y estaba O sea, estaba literalmente Un toque, tío A un toque ¡Qué rabia! Qué rabia, tío Ay, qué rabia En fin, el compañero En este caso No se enteraba Ni media, tú En fin, chavales Un placer En este caso Me ha gustado la partida Nunca había jugado en este mapa La verdad es que ha estado Muy, muy chulo Eso que me llevo La verdad La experiencia De haber seguido Que se puede subir ahí arriba La verdad es que Mola Un placer Un buen SDC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós